Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, buenos días, ¿cómo están? Espero se les estén pasando súper bien, feliz inicio de semana y yo les voy a estar preparando un desayuno muy rico, voy a hacer algo bien sabroso que todo mundo tiene en casa, miren, si tienen huevos, háganse este desayuno porque la verdad que les va a encantar. Yo voy a estar usando dos huevos para mí nada más, pero ustedes pueden hacer para toda la familia obviamente, así que voy a estar ocupando chile poblano y yo ya lo tengo obviamente rostizado y ya le quité la piel, las semillas y ya lo tengo aquí picadito, ¿ok? Entonces miren, aquí voy a agregar un poco de aceite de oliva y asegúrense que la sartén tenga aceite a los lados también, ¿ok? Esto es para evitar que se les pegue. Y bueno, yo voy a estar usando mi sartén que está media feita, ya está más usada que nada, pero me gusta. Entonces miren, aquí voy a agregar un poquito de cebolla y vean que no está picada finamente. Nada más vamos a citronarla como un minutito. Buenos días a todos, espero que se les estén pasando súper bien y si no están suscritos al canal, si es su primera vez aquí, los invito cordialmente a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierda ninguno de los videos y van a ver que van a ser recetas bien ricas, ¿eh? Miren, aquí yo tengo los dos huevos, mientras está la cebolla voy a ir batiendo los huevos, ¿ok? También en el primer comentario les voy a dejar una lista de desayunos para cuando vean la repetición. Obviamente vean el primer comentario anclado y ahí van a estar toda la lista de desayunos riquísimos. No se les olvide, regálenme un me gusta, también eso es bien importante para que YouTube promueva el video. Miren, ahí está, le voy a agregar aquí sal y pimienta negra recién molida, miren, que me encanta la pimienta. ¿A quién le gusta la pimienta? Me gusta que me comenten a quién le gusta la pimienta. Muy bien, ya tengo el huevito hervido, la cebolla ya también está con un color diferente, ya cambió de color, ya soltó su aroma. Entonces, miren, aquí le voy a bajar a la flama un poquito. Aquí tengo el chile poblano, estos son dos. Yo no lo voy a usar todo, voy a usar la mitad nada más, ¿ok? Es decir, voy a usar un chile poblano para dos huevos. Entonces, le voy a agregar aquí, este repito, ya está rostizado, ya está limpio y todo. También aquí al huevo le voy a agregar jitomate, ¿ok? Jitomate picadito en crudo y vamos a incorporarlo. Pero también, para hacerlo más nutritivo, le voy a agregar queso. Ustedes pueden agregarle queso del que gusten, ¿ok? Pueden usar queso panela, queso manchego, queso del que ustedes tengan. No se preocupen. Entonces, voy a agregarle aquí. Créanme que queda súper sabroso. Es un desayuno lleno de proteína, obviamente. Vean. Y queda muy, muy rico. Entonces, lo incorporamos en el huevo para que esté muy, muy bien. Y ahora sí, vamos a agregar nuestra mezcla, ¿ok? Miren. Lo vamos a agregar ahí. Nos aseguramos que todo esté muy bien esparcido. Le subimos un poquito a la flama, fuego medio bajo y lo vamos a tapar, ¿ok? Queremos que quede bien cocinadito. Hay personas que les gusta muy doradito, hay personas que les gusta no tan doradito. A mí me gusta más el lado doradito, ¿ok? Que quede un poquito más doradito. Entonces, ahorita van a ver qué rico va a quedar. Y ahorita van a ver el truco para voltearlo. No tienen que estresarse para voltearlo, ni mucho menos. Lo pueden acompañar con frijolitos, con un pedacito de pan integral, tostado, como ustedes gusten. Vean cómo se va cocinando. Eso es lo que queremos. Queda súper sabroso, ¿eh? Queda muy sabroso. Me encanta la combinación del chile poblano asado. Como cuando van a hacer chiles rellenos, así es como lo preparan. Le quitan la piel. No laven el chile, nada más quiten la piel y las semillas. Porque si lo lavan o lo enjuagan, quiero decir, se le quita más el sabor, ¿ok? Entonces, háganlo así exactamente. Vean qué ricura. ¿Sí ven? Y también lo que pueden hacer es esto, ¿ok? Para que el juguito de ahí de arriba se vaya para los lados. Hagan esto, miren. Y así va a estar más rápido. Si ven, para que el huevo se vaya cocinando uniformemente. Pero vean qué sabroso se está viendo ya. Ya ahorita, en un par de minutitos, lo vamos a voltear. Y para voltearlo, yo voy a estar usando un platito o un plato. Si ustedes no están seguros al momento que lo van a voltear, yo les recomiendo que hagan esto. Que lo vean por abajo y asegúrense que esté bien doradito si les gusta así. ¿Ok? Yo ahorita ya lo voy a voltear. Y así va a voltear. Ya ven que es muy rápido. Estos desayunos son bastante rápidos. Van a agarrar un plato. Con mucho cuidado van a voltearlo. Y vean qué ricura. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Y nada más, vamos a deslizarlo nuevamente ahí. Lo volvemos a tapar. Y ahí ya va a durar menos en cocinarse. Ahí ya un par de minutos y ya estaría listo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo voy a estar desayunando. Me voy a preparar un café también. Pueden ponerle un pedacito de jamón de pavo. Asegúrense que no sea un jamón tan procesado ni nada de eso. Traten de agarrar un pavo que no esté tan procesado. Eso es bien importante. Vean qué ricura. ¿A poco no se les antoja? Algo rápido. En menos de nueve minutos, ocho minutos o menos, su desayuno ya va a estar rico. ¿Saben? Muy bien. Entonces, aquí ya lo vamos a... Ya le voy a apagar. Quiero ver cómo está de abajo para ver cuál queda mejor para la foto. Voy a voltearlo así para que quede la parte más doradita. Miren. Vean qué belleza de desayuno. ¿A poco no se les antoja? Vean qué belleza de desayuno y qué rico. Aquí voy a estar agregándole un poquito de chile así encima. Yo sé que... para que se les antoje más. Un poquito de chilito. Miren. Ya ven qué ricura. Vean qué sabroso. Y nuestro desayuno ya queda listo. ¿Ok? Ya está súper, súper rico. Yo voy a estar poniendo aquí un pedacito de... de jamón de pechuga de pavo. Voy a poner dos. Ahí está. Ahí está. Y así es como queda el desayuno. Así que háganlo, disfrútenlo mucho. Yo voy a desayunar eso. Los dos rebanadas de jamón de pavo. Un café. Y me voy a estar comiendo un pedacito de papaya. Muy rico para la mañana. Vean qué sabrosura. ¿A poco no se les antoja? Y vean qué bonito queda. Vean qué bonito queda. Y déjenlo bonito, el sabor. Así que yo ahorita le voy a tomar una foto. Y pues nada, voy a desayunar rico. Si Dios quiere. ¿Quién quiere desayunar? A ver, dígame, ¿a quién se le antoja desayunar? Mayra, saludos, muchas gracias. Oigan, déjenme, despido del video y luego ya me quedo aquí charlando con los que gusten quedarse. Y pues así queda el desayuno. Vean qué rico. Háganlo, por favor. Yo sé que les va a encantar. Los sabores están muy, muy buenos. Y pues bueno, espero que lo disfruten mucho. Saben que los quiero mucho. Compartan el video. Regálenme un me gusta. Y no dejen de comentarme cada que vean mis videos. Los quiero. Hasta luego. Ahí estamos, mis guapas y guapos. Oigan, ¿cómo están? Buenos días, buenos días.